¿Qué es el delito y dar más seguridad a los ciudadanos? Combatir el delito y dar más seguridad a los ciudadanos es uno de los objetivos principales de Nuevo Sonora y para eso es importante implementar medidas preventivas desde la formación de los niños, manifestó el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías. El mandatario estatal se enlazó en videoconferencia desde la Escuela Leona Vicario en esta ciudad capital con niños y niñas de distintos municipios de la entidad en el lanzamiento del programa Aprende a Cuidarte como parte de la Gran Cruzada por la Seguridad Pública. En el encuentro virtual con alumnos y maestros de Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales, Guaymas, Guatabampo, Caborca, San Luis, Río Colorado y Moctezuma, el Ejecutivo destacó que la niñez es el futuro de Sonora y de México, por lo que es importante darles mayores herramientas de prevención a través del conocimiento de los delitos más peligrosos y frecuentes de los que son víctimas los niños. El gobernador agregó que la seguridad es de responsabilidad de todos y el gobierno en todos sus niveles está preparado para hacer su parte. Gracias a eso se han dado buenos resultados y se seguirá trabajando en coordinación con los municipios y el gobierno federal para mantener la seguridad en la entidad, mencionó Guillermo Padrés Elías. Buenos días, señor gobernador, y recuerden que esto es para usted, para su familia y para todos los que siguen en el círculo de Madrid, aprende a cuidarnos. Mi nombre es Iván Alejandro Juanfilo Salazar y soy un estudiante orgullosamente navojoente del quinto grado de mi madre. Señor gobernador, los estudiantes, padres de familia y maestros de esta edición de Sonora, le damos las gracias por el gran esfuerzo que se centraliza al frente del Estado y también nos da mucho gusto observar a las diferentes dependencias del gobierno con seguridad, salud y educación. El gran aprecio al cuidado, sin duda, será para nosotros una gran herramienta para vivir una vivienda sana, educada y segura, en la escuela, en la familia y en la comunidad. Muchas felicidades por este programa y por hacer que la educación sea una gesta tan importante en el nuevo Sonora, en esta nueva y exitosa etapa de la historia de nuestro Estado. Muchas gracias. Quiero decirles que tenemos un objetivo muy claro en el nuevo Sonora. Que no nomás todos los que estamos aquí presentes debemos estar combatiendo el crimen, los delitos, sino que tenemos que llevar medidas preventivas desde la formación de todos ustedes. No podemos nada más enfrentar este problema tan grave que tenemos los mexicanos, los honorenses, más bien en todo el mundo, como son la inseguridad pública con medidas represivas, sino tenemos que empezar con medidas preventivas. Que empiezan desde todos ustedes, por eso estamos aquí el día de hoy. Esos son los delitos que queríamos nosotros que aprendieran el día de hoy. Que les quedara muy claro cómo se dan, a qué están expuestos y que aprendan ustedes a cuidarse de cada uno de ellos. Es muy importante que ustedes queden muy claros cómo cuidarse, cómo prevenir que a través del Internet, porque todos ustedes me imagino que se meten ahí al Internet y platican con sus amigos y visitan algunas páginas, se informan. Es muy importante pues que ustedes no permitan que alguien abuse de la confianza de ustedes, esa información que no debiese o también que les pase imágenes que ustedes no deben de ver ahorita a su edad. Es un argumento debo, es una palabra que no se les debe de olvidar. Ustedes deben de tener muy claro que no deben de permitir que nadie se les acerque ofreciéndoles ningún tipo de droga. Tienen mucho cuidado, ustedes deben de cuidarse mucho en ese sentido. Aléjense de esas personas, no permitan que se acerquen. Si conocen a alguien que se dedica a eso, aléjense, que les quede muy claro a ustedes que no es normal y no es lo correcto. Ustedes lo deben de denunciar y se deben de alejar de ellos en el mejor de los casos. Entonces, no están solos, todos vamos a hacer lo que nos corresponde. Estamos metiendo más tecnología y estamos haciendo más trabajo coordinado. Y aquí en Sonora les podemos decir que los delitos han ido bajando, que somos el estado fronterizo más seguro del país y así lo vamos a conservar, porque estamos determinados a proporcionar esa seguridad pública que ustedes se merecen.